¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. Estamos de gala porque el día de hoy vamos a hacer el remake de uno de los primeros videos del canal FedeLobo, la saga de God of War. Y es que ya se va a lanzar God of War Ragnarok este 9 de noviembre. Por eso te hemos preparado un video muy largo y con mucho cariño explicando uno a uno los videojuegos de God of War, incluyendo el de celular y también el cómic. Muchas gracias FedeLobo por contarnos este gran juego, el God of War. Se dice God of War. Pues eso dije, ¿no? Ese güey, te vamos a contar toda la saga griega y el inicio de la saga nórdica. Por favor hermanito, púchale play. Había una vez un general espartano llamado Kratos, que junto a su ejército se dedicaban a un solo propósito, la guerra. Las tácticas de Kratos eran brutales pero efectivas, por lo que poco a poco comenzó a ganar fama y fortuna. La única que confrontaba al espartano era su esposa que le rogaba junto a su hija Calliope que parara este camino de caos y destrucción. Pero Kratos quería más y más. Siguió matando y conquistando hasta que un día se enfrentó al ejército de los bárbaros, uno de los más numerosos y sanguinarios. Los barbones estos no se andaban con tonteras y arrasaron sin piedad con los pobres espartanos. Desesperado y al ver que su vida iba a terminar aquí, Kratos invocó al dios de la guerra, Ares. Prometiéndole que si le daba el poder para derrotar a sus enemigos, sería su sirviente por toda la eternidad. Mocos. Ares bajó del Olimpo, se tasajió a los bárbaros y le dio a Kratos poderes y un par de armas con cadenas. Las espadas del caos, que se fundieron en los brazos del espartano y con las que venció al rey bárbaro. A partir de aquí, nuestro protagonista se volvió más sanguinario y en nombre de Ares mató a inocentes, saqueó a la bestia y quemó ciudades. Un día fue enviado a destruir un templo dedicado a Atena, pero aquí se fue para atrás. Cuando al entrar tirando chingadasos, se dio cuenta de que entre los muertos estaba su mujer y su hija. Así es. Kratos había matado a su familia. Ares lo había hecho a propósito para liberarlo de cualquier lazo familiar y así convertirlo en el guerrero perfecto. Al salir del templo, Kratos juró vengarse del dios que alguna vez lo salvó. Ahí se encontró con un oráculo que lo maldijo pintando su piel con las cenizas de su familia, naciendo así el fantasma de Esparta. Así inicia la historia de God of War. Métele la intro. La saga entera inicia en God of War Ascension. Kratos ya no quiere ser el sirviente de Ares, pero en este mundo el vínculo con un dios no puede romperse así de fácil. Unos seres conocidos como las furias, que no son ni dioses ni mortales, se dedican a capturar gente que le da la espalda a cualquier pacto para torturarlos y encerrarlos. Kratos fue víctima de estas tres mujeres que primero lo torturaron con visiones falsas de su pasado, donde veía a Esparta y a su esposa. No se preocupen, existe una cuarta furia, Orcos, que traiciona a las otras tres y ayuda a Kratos a discernir entre la verdad y la mentira. ¡Ay! Esas furias se ven muy enojadas. ¡Me encantan! Orcos le dice a nuestro héroe pelón que el verdadero plan de Ares era crear al guerrero perfecto para declararle la guerra al mismísimo Olimpo y matar a Zeus. A Kratos ya le valen madres estos conflictos entre dioses, él solo quiere romper su maldición, así que se lanza a visitar a un oráculo que le dice que tiene que matar a las furias para ahora sí romper su vínculo con Ares. No se diga más, dice el espartano. Primero se lanza a encontrar unas reliquias en forma de ojitos para romper con las ilusiones. Lo malo es que las furias se enteran y ahí lo capturan, llevándoselo a su templo donde lo golpean, torturan y lo dejan encadenado. No ni mergas, dice el pechudo fantasma de Esparta, que se libera de su prisión y comienza así la guerra contra las furias. El Kratos vence a estas pinches brujas y luego se va a festejar con su compita el Orcos. Oh, pero las cosas se van a poner tristes porque Orcos también es una furia, por lo que nuestro héroe también tiene que matarlo para romper su pacto con Ares. Kratos se despide de su aliado y con un nabajazo lo mata. ¡Mocos! En este momento su mente se abre y recuerda sin ningún tipo de control mental la muerte de su esposa, de su hija y de toda la gente que mató en nombre del dios de la guerra. Recuerdos que ahora se convierten en visiones y pesadillas. El fantasma de Esparta quema su antiguo hogar e inicia así un viaje para encontrar la forma de enmendar sus errores. Así termina el primer juego. Fin. La historia continúa en God of War Chains of Olympus. Queriendo enmendar sus errores, Kratos se pone a disposición de los dioses, que lo vuelven el campeón del Olimpo y le encargan diferentes chambitas, prometiéndole que algún día borrarán aquellas visiones y pesadillas de su pasado. Así pasan cinco años y el día de hoy Kratos es enviado a la ciudad de Ática, ya que el ejército persa está liderando un ataque masivo en la zona y además acaban de liberar un monstruo conocido como el basilisco, que ataca con aliento de fuego, mírenlo, mírenlo, qué cabrón. Nuestro héroe avanza que avanza hasta encontrarse con el rey persa, que se burla de él por ser el mensajero de los dioses. Y acá ese pinche viejo loco, dice el pelón, y que se lo chinga, ganándose la habilidad de invocar a un genio y luego festeja haciendo al delicioso con unas muchachonas que andaban por ahí. Kratos derrota también al basilisco y los dioses contentos y Kratos contento y todos contentos. Oh, pero en cuanto termina su misión, el pelón blanco alcanza a ver como el sol cae como si fuera un meteoro. Nuestro héroe se lanza al templo de Helios, dios del sol, donde Atenea habla con él y le dice que alguien o algo raptó al dios del sol, lo que ha causado que sus corceles se descontrolen y se estrellaran cerca del templo. Sin la presencia de Helios, el dios del sueño, Morfeo, puede actuar libremente por la tierra y los seres vivos, mortales y dioses podrían caer en un sueño eterno. Y bueno, ese destino no es tan malo. A ver, ¿qué tiene de malo dormir? A ver... En palabras de Atena, la nueva misión de Kratos es encontrar y traer de vuelta a Helios. Corro que corro, investigo que investigo. En su búsqueda, el fantasma de Esparta se encuentra con Eos, la hermana de Helios, que le pasa el chisme de que el responsable del rapto de su hermano fue el mismísimo titán, Atlas. Y es que hace miles de años hubo una gran guerra entre dioses y titanes por el dominio de la tierra. Los dioses ganaron y desde entonces lo que quedó de los titanes fueron aprisionados en el Tártaro y en otras pensiones por el mundo. Nuestro héroe encuentra el escudo de Helios, que le permite abrir varias puertas y repeler ataques. Miren qué escudote, miren. Más adelante nos volvemos a encontrar con el mujerón de Eos, que dice que no sabe el paradero de su hermano, pero seguramente si despierta los corceles del sol, puede rastear a su amo. ¡Uta mucha complicación! dice el fantasma de Esparta, que activa esto, activa al otro, y por fin logra despertar a los caballotes que vuelan por los cielos. En medio del viaje nuestro héroe se queda dormido y sueña con su hija Calliope, a la que alguna vez le regaló una flauta. Por las tardes la niña tocaba siempre la misma melodía, que misteriosamente Kratos ha escuchado varias veces mientras estaba buscando a Helios. ¿Quién o qué lo ha estado llamando? Es un misterio, muy misterioso. No hay tiempo para pensar en eso, porque los corceles han llegado al inframundo, y Kratos cae en este territorio donde debe llamar a la embarcación de Caronte, el encargado de guiar a los muertos en el inframundo cruzando el río Akeronte. Sin embargo, este viejo payaso no quiere llevarlo a ningún lado, ya que aún no le ha llegado la hora de morir. ¡Quítese viejo ñango! dice el Kratos. ¡No quítese usted, pinche pelón! dice Caronte, que usando los grandes poderes de un dios, echa Kratos de su embarcación. Nuestro héroe despierta en el Tártaro donde se libera sin problemas, y donde se da cuenta de que efectivamente alguien liberó a Atlas de su prisión. ¿Quién va a liberar a este malo? Nuestro macho hombre no se da por vencido, y obtiene un enorme guante que perteneció al mismísimo Zeus, y con él regresa una vez más con Caronte, al que ahora sí se chinga. ¡Órale viejo Gediondo por payaso! Así llega por fin al inframundo, donde nomás al llegar se va a ir para atrás, porque a lo lejos ve a su mismísima hija, Calliope. Kratos corre en chinga a encontrarse con su hijita, pero la única que encuentra es a la diosa Perséfone, sentada debajo del árbol abandonado. La diosa le cuenta que su hija Calliope está en los campos elicios, el cielo pues, y que la única forma de verla sería entregando sus armas y poderes en el árbol. Ella lo quiere ayudar, porque así como a él, también trae mucho coraje contra los dioses, que con engaños y mentiras, terminaron cazándola con un dios al que no quiere, Hades. Nuestro héroe no lo piensa ni un segundo, y entrega todos sus poderes, recuperando su humanidad y reuniéndose una vez más con su hija. ¿Por qué te fuiste? Estoy aquí ahora, hijo, y no te dejaré de nuevo. Pero las cosas se van a ir a Glañonga, porque Perséfone comienza a burlarse, diciendo que los humanos son muy predecibles. Aquí nos revela que ella liberó a Atlas, para que raptara a Helios, y usar su poder para romper el pilar que sostiene al mundo mortal, y al Olimpo también, destruyendo tanto a los humanos, el reino de los dioses, y el reino de los muertos, completando así su venganza contra los olímpicos que la obligaron a casarse. Así es, los muertos, incluyendo a la Calaiopi y a Perséfone, se van a morir. Nuestro héroe se da cuenta de su error, así que sacrifica el descanso eterno junto a su hija, y luego recupera sus poderes, tasajeando almas por los campos helicios. Pobrecitos ellos, ¿qué tenía la culpa? El fantasma de Esparta se cuelga de una de las piernas de la diosa, que ahora trae una armadura bien mamalona para pelear, mientras que Atlas, a lo lejos, está desmadrando el pilar principal. Aquí se van a armar los guamazos finales. El Kratos usa las cadenas de Atlas para inmovilizarlo, para que el mismo sostenga ahora el mundo, ya que el pilar no está. La diosa explota al morir, y ya más tranquilos, el titán amenaza a Kratos, diciéndole que los dioses solo lo están usando porque la promesa de un olímpico no vale nada. Nuestro héroe responde que él cree los dioses, porque esa promesa es lo único que le queda ahora. Atlas se despide de él, diciéndole que seguramente el destino los volverá a reunir. Nuestro pechudo pelón lleva de regreso al dios del sol a la superficie, causando que el sol salga de nuevo, y Morfeo pues se vaya. En el viaje Kratos se desmaya, por todo el cansancio que se carga. Pobrecito ya se andaba muriendo, pero a último segundo los dioses lo salvan. Atena y Helios aparecen frente a él, para llevarse el guante y el escudo. Entonces el dios del sol menciona que Kratos es débil, pero les ha servido bien. ¡Pinches dioses! Kratos tiene la camiseta bien puesta de la empresa, al menos le hubieran dejado un agua o algo. En fin, así termina este segundo juego. Gran juego, muy divertido, el Gordos War, el Chalán del Olimpo. Se llama Chase of Olimpo. Ah, pues es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas terminó siendo nomás un chalán. La saga continúa en God of War. Han pasado ya 10 años desde que Kratos anda de Chalán del Olimpo, y hoy es enviado a matar a una criatura conocida como la Hydra, que desde hace muchos meses ha estado chingándose embarcaciones por el mar. El espartano nalgas paradas Kratos se chinga monstruitos y con maromas y los poderes que le acaba de dar Poseidón se chinga esta bestia. Por ahí un capitán de la embarcación terminó siendo comido por la Hydra, pero afortunadamente Kratos lo encontró aún en la garganta de este monstruo. ¡Pinche Kratos, cómo eres de cruel cabrón! Una vez más el espartano cumple su misión, y después de festejar con Delicioso, se dispone a descansar. ¡Oh, pero ni vencer grandes monstruos, ni tener grandes pectorales, ni siquiera el Delicioso hace feliz al fantasma de Esparta, porque las visiones de su pasado no lo dejan en paz, y encabronado le reclama a Atena que ya han pasado más de 10 años y aún no lo han liberado de su tormento. Atena le promete cumplir su deseo siempre y cuando ayude a los dioses una última vez. Ares, el dios pañaludo de la guerra, cada vez se ha vuelto más y más loco, y ha declarado una guerra contra el Olimpo comenzando a desquitarse con la ciudad de Atenas. ¿Por qué los mismos dioses no lo detienen? Pues porque Zeus les tiene prohibido que entre ellos se peleen. Si Kratos logra conseguir lo imposible, matar a un dios, la promesa de liberarlo de sus visiones por fin será cumplida. Y bueno, tan imposible ya no es, porque hace 5 años Kratos mató ya a Perséfone. El pelón blanco llega a Atenas y ahí encuentra un viejo loco que está cavando. ¿Un vagabundo cavando en medio de una guerra? Nah, viejo loco, dice el espartano, que continúa su recorrido por Atenas y conoce a un oráculo que nos habla sobre la Caja de Pandora, un recipiente que contiene el verdadero poder para matar a un dios. Lo malo es que la caja fue escondida por los mismos dioses en el Templo de Pandora, que está lleno de pruebas y peligros para que nadie la encuentre. Para acabarla de joder, el gigantesco templo está instalado en la espalda de un titán, Cronos, el líder de todos los titanes y el padre del mismo Zeus, que después de la gran guerra fue condenado a deambular en el desierto con esta cosa en su espalda. Pobre Kratos, tiene que viajar al desierto, escalar el titán por 3 días enteros y ahora tiene que superar todas las pruebas ahí dentro. Ya sé que los dioses tienen prohibido pelearse entre ellos, pero ¿por qué no le pidieron aunque sea un nube voladora para que no escalara? ¿O por qué no mejor le dieron la chingada caja así sin tanta chamba? No sé. Pues bueno, Kratos llega al templo y supera varias pruebas, que si las trampas, que si los enemigos, que si el acertijo y que si las escaleritas. En su camino conoce la historia del arquitecto que construyó todo este lugar, Patos Verdes, que sacrificó toda su vida y a su propia familia que murieron al servicio de los dioses, demostrándole una vez más a Kratos que trabajar para el Olimpo es una historia sin fin. Pero bueno, nuestro héroe encuentra la dichosa caja y ahí la llevaba como podía de regreso. Híjole, ¿hora cómo le voy a hacer? Dice, me voy a tardar como una semana en regresar. ¡Hijo de su madre! En eso un pilar lo mata, porque el chingado Ares se enteró de que había encontrado la caja de Pandora. Entonces tomó este pilar y lo lanzó. Hay que decirlo, pinche brazo chingón que se carga este dios. En fin, Kratos muere, recordando el funesto día en el que mató a toda su familia y en el que se convirtió en el fantasma de Esparta. ¿Entonces ya se murió el peloncito? ¿Ya se acabó la saga? ¿Ya me puedo ir? No señor, aún no terminamos. Vamos por la mitad, creo. Kratos se va al inframunto, donde una vez más se topa al capitán ese que conoció en su batalla contra la Hydra, y una vez más lo manda al abismo. ¿Ja ja? Pinche pelón desmadroso. Avanzo que avanzo, peleo que peleo. Por un buen rato nuestro héroe se las arregla para avanzar por este lugar, hasta que encuentra una cuerda y se va para atrás, porque al subir se encuentra con el viejo que estaba cavando en Atenas, revelándonos el verdadero propósito de su trabajo. Este viejito realmente es Zeus, y se disfrazó para ayudar al peloncito. Qué buena gente que es este dios, si o no raza. Qué agradable sujeto. Pero no hay tiempo para pensar en eso, porque Atenas ya está en ruinas, y Ares festeja su victoria gritándole a Zeus que es un viejo idiota, y además tiene en su posesión la caja de Pandora. Ah, como chingas, dice Kratos, que con un rayito la arrebata la caja al dios pañaludo, y la abre absorbiendo así los poderes dentro, volviéndose gigante al puro estilo de los Power Rangers. Kratos ahora puede enfrentarse al dios que lo salvó, pero también le quitó todo. Kratos está listo para matar al dios de la guerra. La batalla contra Ares es complicada. En algún momento el muy cabrón metió al espartano a esta simulación, donde le hizo creer que aún podía salvar a su familia, de clones de él mismo que venían a matarlas. Cansado y confundido, Kratos ya se disponía a aceptar su derrota, pero en eso ve una estatua gigante de Atena, con una espada gigante. La toma y continúan los guamazos. Pego que te pego, bloqueo que bloqueo, esquivo que esquivo, me cabreo que me cabreo. El fantasma Pechos Parados de Esparta por fin vence al dios de la guerra. Ares explota y ahora que ha cumplido su misión y completamente destruido, Kratos le pide a Atena que lo libere de sus pesadillas. Y aquí va a ser el colmo, porque la chingada diosa le dice que no existe poder ni deidad que pueda borrar el pasado. Los dioses le perdonan por sus pecados, pero no puede liberarlo de sus visiones. Pobre Kratos ya andaba así de... Mami que chingan a su madre, mami que chingan a su madre, a sus hijos de su p*** madre. Deprimido porque los mismos dioses lo abandonaron, Kratos decide suicidarse, lanzándose el vacío desde la montaña más alta de Grecia. En la caída cierra los ojos, porque por fin, después de tantos años de sufrimiento y de tantos años de lucha, por fin va a descansar. Pero no ni mergas, dicen los dioses, que deciden dejarlo con vida, pues aún le tienen un último regalo. Lo dejan entrar al Olimpo, y como ahora hay un trono vacío que dejó Ares, lo nombran a él como el nuevo dios de la guerra. El espartano se siente en su trono, aceptando su recompensa. Pero lo que los dioses no saben, es que él sigue muy enojado, porque los dioses lo han convertido en un monstruo. Así termina este juego. La saga continúa en God of War Betrayal. Kratos comienza a andar de rebelde en Grecia junto a sus hermanos espartanos. La diosa Hera, esposa de Zeus, le manda una que otra bestia para que ya se calme. Mientras que Xerix, el hijo del dios Hermes, también viene a advertirle que en el Olimpo no están muy contentos con él. ¡Buevos! Kratos se lo madrea. Y con este acto los dioses deciden que no es de fiar. Y ya se acabó este jueguito. Mucha gente dice que este capítulo no es canon, pero pues yo ya lo puse y ya ni modo. Luego continuamos la historia con God of War, Ghost of Sparta, donde nuestro héroe anda pasando la bomba en su trono cuando entonces comienza a tener visiones sobre su antiguo hermano Deimos y su madre Calisto, pidiendo la ayuda desde la ciudad de Poseidón, Atlantis. ¿Escuchaste bien? El fantasma de Esparta tiene un hermano. En Chinga nuestro héroe se lanza a esta ciudad y en el templo del dios del mar se encuentra nada más y nada menos que su madrecita, que le pide perdón por no haberle contado la verdad. Su hermano Deimos aún está vivo y está encerrado en el inframundo, en los dominios del dios Thanatos, dios de la muerte. La única forma de llegar con él es descubriendo el misterio en el templo de Ares en Esparta. Con su último aliento, la madre confiesa que los dioses la obligaron a hacerlo, sobre todo su padre. ¿Quién es mi padre? Pregunta Kratos. Y con un susurro, Calixto pronuncia su nombre. Nombre que nosotros no alcanzamos a escuchar. Oigan, pero cuenten bien el chisme. ¿Quién es el papá de Kratos? ¿Quién era? Ha de ser el Chapo, ¿verdad? ¿Es el Chapo? ¡Mocos! El padre de Kratos condenó a Calixto con una maldición en la que si revelaba algo sobre Deimos, la pobre se convertiría en un monstruo. Sin tener otra opción, el fantasma de Esparta termina asesinando a su propia madre, lo que le hace odiar cada vez más y más a los chingados dioses que nomás no lo dejan vivir. Nuestro héroe enfoca su ira ahora en encontrar a su hermano. En su camino por Atlantis, destruye la estructura que mantiene la ciudad a flote. Y también se encuentra con el titán Cera, que le promete darle sus poderes si le ayuda a liberarse. Caíse vieja flameada, dice el pelón, que le roba sus poderes a la fuerza. La titán se emperra y comienza a destruir todo el lugar ocasionando que Atlantis entera comience a hundirse. El Poseidón no está nada contento con este acto y más adelante amenaza al Espartano. Sí, 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 me vale madres, dice el pelón, que sigue cabreado con Atena por no haberle revelado que su carnalito sigue vivo. Esta diosa mañosa seguirá jodiendo durante todo el juego, con que mira a Kratos no lo hagas, mira que ya no seas tan enojón. El Kratos está cada vez más emperrado y los dioses son unos imbéciles porque están tomando a este tipo muy a la ligera. Pero bueno, nuestro héroe desquita todo su coraje matando a la hija de Thanatos. Luego se dirige a Esparta donde se encuentra el templo de Ares. Ahí todos lo veneran y de pasadita visita el burdel donde se echa, por qué no, un palito con varias espartanas a la vez. Ahora sí, después del encueramiento, nuestro héroe llega a la casa donde vivió su infancia y donde recuerda el último día que vio a su hermano Deimos. ¿Quieren que les cuente la historia? ¿Quieren o no? Vale madre que sí. Kratos entrenaba junto a su hermano menor Deimos que desde nacimiento tenía unas marcas raras en la cara. Los niños andaban muy a gusto con que pego que te pego y empujo que te empujo cuando puebos, dos figuras misteriosas aparecen y se llevan a Deimos. Esta gente realmente eran Ares y Atena porque fíjate que te cuento que resulta que un oráculo predijo que el Olimpo iba a ser destruido por un guerrero marcado. Por sus defectos de nacimiento, los dioses pensaron que Deimos era aquel guerrero de la profecía. Se lo llevaron y lo encerraron en los territorios de Thanatos. Kratos intentó salvar a su carnalito pero Ares le dio un golpe que lo dejó con una cicatriz. Como no volvió a ver a Deimos, Kratos creció y en honor a él se tatuó la cara y el torso, revelándonos así de dónde salieron esos tatuajes que se carga en esos enormes pectorales. Regresando al presente, Kratos entra al templo de Ares donde tiene alucinaciones con el mismo de niño y donde encuentra el cráneo de Keres que es la llave para entrar al reino de Thanatos cuya entrada está de regreso en Atlantis. Viajo que viajo, regreso que regreso, nuestro héroe encuentra una ciudad totalmente hundida y después de varios acertijos y después de encontrarse con el mismísimo rey Midas, nuestro héroe por fin entra al inframundo, lugar al que se dice hasta los dioses olímpicos tienen miedo de entrar. Ahí en medio de un árbol encontramos por fin a Deimos y sin pensarlo dos veces, Kratos rescata a su carnalito. Oh, pero esta no será una reunión feliz, no, no, no. Deimos está extremadamente emperrado porque su hermano nunca vino a rescatarlo, yo lo entiendo. Imagínate nomás, él ahí colgado por décadas mientras que Kratos andaba encuerándose con Espartanas, pues si da coraje que no, sin piedad el Deimos se madre a su carnal y ahí andaba con que te odio y con que nunca te perdonaré cuando huevos otra vez aparece nada más y nada menos que el mismísimo Thanatos que se lleva a Deimos. Como puede, Kratos recupera sus fuerzas para salvar a su hermano que ya es el único familiar que le queda y lo encuentra colgando de este precipicio. Deimos entiende que su carnal nunca lo abandonó así que decide hacer las paces para derrotar a Thanatos que se burla de estos dos porque creen que son dueños de su destino cuando en realidad estos acontecimientos ya fueron escritos por las que verdaderamente controlan la historia en Grecia, las hermanas del destino. Y acá ese pinche viejo que diondo dice los espartanos que están listos para pelear juntos contra este cabrón. Nuestros machos hombres pelean extremadamente bien y Deimos aunque no tiene tantos poderes deja el alma en el campo de batalla con su lanza pero Thanatos es un jodido dios así que finalmente lo toma con sus manos y lo estrella contra la montaña. Kratos se recontra en perra y aumenta su ki con el poder que le robó a la titán y con sus espadas del caos debilita lo suficiente a este dios burlón y a cierre el hocico le dice respete viejo geteondo le amenaza con las espadas del caos en su pecho el dios explota y Kratos triste por la muerte de su hermano lo lleva a la cima de la montaña donde Zeus aún con el cosplay de viejito lo está esperando con dos tumbas recién hechas una donde ya enterró a la madre y la segunda para Deimos. En ese instante aparece Atena que viene a felicitar a Kratos pues ahora que no tiene lazos familiares puede comenzar su historia como un dios hecho y derecho el espartano se recontra en perra otra vez porque parece ser que esta vieja no toma en serio el dolor que está sintiendo amenaza a todos los dioses y entonces se regresa a su trono por otro lado Zeus luce muy contento diciendo que ya se ha encargado de eliminar a toda la familia ya solo falta uno más así termina Ghost Esparta fin la saga continúa en God of War 2 los dioses comienzan a evitar a Kratos en el Olimpo pero nuestro pechudo hombre no necesita de la aprobación de dioses estúpidos él lo que quiere es caos y destrucción usando a su ejército espartano para conquistar a lo bestia llegando a ser todavía más violento y desmadroso que el mismísimo Ares el dios de la guerra manda que sus soldados ataquen a la ciudad de Rodas miren como baja del Olimpo miren como destruye todo el pelón oh pero el Olimpo ya está harto de este cabrón y una vez que creemos que es Atena le da vida a esta enorme estatua conocida como el coloso de Rodas que comienza a atacarlo por aquí y atacarlo por allá nuestro héroe se las arregla para evitar este enemigo pasando por unos baños para tener porque no un breve momento de delicioso así es Kratos sigue lidiando con el coloso hasta que aparece el mismísimo Zeus el rey del Olimpo le ofrece a nuestro protagonista un arma llamada la espada del Olimpo para que pueda vencer al coloso de Rodas lo único que tiene que hacer es ceder sus poderes y habilidades en esta espada para volverla ultra poderosísima y con ella machetear al coloso esquivo que esquivo me drenan que me drenan venzo que venzo nuestro héroe acaba con esta bestia pero con un último ataque logra engolpearlo quedando bastante débil no se preocupen lo único que tiene que hacer Kratos es alcanzar la espada de nuevo y recuperar su divinidad oh pero todo esto era una trampa una trampa maldita porque el que realmente le dio vida al coloso fue Zeus con engaños lo obligó a renunciar a sus poderes y ahora usa la espada del Olimpo para terminar con él Kratos muere por segunda vez pero si Krillin pudo revivir varias veces él también aquí aparecen sus nuevos aliados los titanes que antes eran los patrones del mundo su líder Kronos comenzó a tener hijos con una mortal naciendo así los primeros dioses igual de poderosos pero en modelos chiquitos lo malo vino cuando nuevamente un oráculo predijo que los titanes serían vencidos por uno de los hijos de Kronos que asustado por la profecía comenzó a comerse a sus propios hijos recién nacidos oh pero su esposa lo engañó haciéndole creer que su último descendiente era esta piedrita así que Kronos nunca supo que uno de sus hijos quedó vivo el bebé que sobrevivió era nada más y nada menos que Zeus y fue creado por otra titán Gaia la madre tierra que lo cuidó por lástima Zeus creció y juró vengarse contra su padre iniciando así la gran guerra y forjando el arma definitiva la espada del olimpo con la que derrotó a estos gigantes es precisamente Gaia la que se presenta frente a Kratos diciéndole que se levante para buscar su venganza y para ayudarlos también a ellos para derrocar a Zeus Kratos revive pero ahora que no tiene poderes ni acceso al olimpo su única oportunidad para reencontrarse con Zeus es buscar a las hermanas del destino aquellas que tienen el control sobre el destino de cualquier ser vivo su poder es más grande que el de las furias más grande que los titanes y más grandes que cualquier otro dios porque por medio de hilos y su poder de controlar el tiempo define la historia dicen que ellas decidieron que Johnny Depp ganara su juicio ellas decidieron lo que le pasó al Tony Stark pues bueno comienza el viaje de Kratos y en su camino obtiene poderes que le van dando los titanes como un arco mamalón y unos rayitos con la ayuda de un pegaso vuela hasta la isla de las hermanas del destino donde se va a encontrar a muchas otras personas que buscan una audiencia con ellas como estos soldaditos o como Perseo que busca resucitar a su amada o como el resucitado rey bárbaro que busca vengarse de él si ese mismo que Kratos asesinó el día que Ares bajó del Olimpo todos buscan una audiencia con las hermanas del destino para cambiar su historia pero pocos lo han logrado porque estas tres brujas han puesto toda clase de peligros en la isla como Euryale una gorgona bieluchona y emperrada cíclopes monstruitos y acertijos a lo bestia afortunadamente el pechudo pelón es bien inteligente y además obtiene algunas armas y herramientas que lo van ayudando como este martillote o como el golden fleece que repele los ataques enemigos uff que manguita tan mamalona avanzo que avanzo salto que salto resuelvo que resuelvo Kratos por fin llega al templo de las hermanas del destino pero un tipo con alas de papel maché llamado Icaro lo hace caer por el borde del mundo lugar donde Kratos se reencuentra con nada más y nada menos que con el titán Atlas por un demonio lo que faltaba el Kratos le quita las alas al Icaro para que ya no ande jodiendo y después confronta al titán diciéndole que ha pasado mucho tiempo desde su primer encuentro y que ahora a diferencia del segundo juego él busca matar a Zeus Atlas acepta ayudarle dándole podercitos de terremoto y luego regresándolo al templo de las hermanas donde ahora así nuestro héroe logra entrar solo para volverse a encontrar con más pruebas acertijos y chingos y chingos de enemigos una de estas tantas pruebas consistía en liberar al ave fénix para volar con él hacia el templo final de las hermanas que es un pájaro con la boca abierta que templo tan feo si o no oh pero Kratos se va a recontraemperrar porque uno de los tantos candidatos a ganarse una audiencia con las hermanas del destino es un espartano Kratos se enfrenta a él y cuando se da cuenta de su identidad ya es demasiado tarde antes de morir el joven nos cuenta el chisme de que Zeus después de matar a nuestro pechudo héroe se dirigió a Esparta para arrasar con todos niños mujeres y soldados espartanos murieron por igual este pobre hombre fue el único que quedó vivo así que vino a la isla de las hermanas para salvar a su gente pinche Zeus que culpa tenía Esparta que asco que da este cerdo Kratos se recontra cabrea pero también se pone bien triste porque una guerra contra los dioses es imposible de ganar pero Gaia usando la imagen de su difunta esposa le da ánimos diciéndole que no hay escapatoria pues si vive Zeus lo va a buscar y si muere Hades lo va a torturar hasta la eternidad sabiendo que su único camino es luchar sí o sí Kratos se vuelve a motivar se chinga un kraken que la andaba estorbando y luego domina al fénix para llegar ahora sí sí con las tres hermanas del destino la primera de ellas la que Cis le dice al espartano que nadie cambia su destino después de todo ella le dio una buena historia ya que gracias a ella Kratos le ganó a Ares pero nuestro héroe no acepta un no como respuesta ya pasó por todas esas chingadas pruebas y ni modo de regresarse se chinga esta hermana y entonces aparece la segunda Atropos que se lleva al espartano al pasado para demostrarle que fácilmente puede cambiar su historia tratando de destruir aquella espada con la que mató a Ares a como jodes dice de nuevo el Kratos que se chinga estas dos mujeres y luego las encierra en el pasado ahora sí está listo para entrar a lo más profundo de este templo opresor opresor Kratos es un opresor pues sí pero las hermanas del destino también abusaban de su poder en fin Kratos se tasajea a más enemigos y llega con la tercera hermana del destino Cloto que ahora sí viene con todo y seguramente será un gran enemigo a vencer está bien grandota y olvídelo ya la mató nuestro héroe encuentra su propio hilo que representa su historia y con el viaje al pasado al momento exacto donde Zeus lo estaba matando lo empuja y le quita la espada del Olimpo comenzando así el segundo round contra Zeus Kratos se defiende bastante bien pero en eso el rey de los dioses se vuelve gigante sabiendo que él es más fuerte el fantasma de Esparta se rinde pidiéndole que por favor termine con su sufrimiento Zeus acepta pero se pone a decir en voz alta que su sufrimiento apenas va a comenzar ya caíste pinche viejo ñango dice Kratos que usando el Golden Fleece rechaza el ataque y comienza a partirle su madre al líder de los dioses órale en su brazo órale en su mano órale guárdeme este fierro en este momento llega Athena y mientras Zeus corre como perra ella se interpone en uno de los ataques recibiendo ella el impacto de la espada del Olimpo Athena le dice que se acaba de sacrificar porque gracias al Olimpo existe orden en el mundo y para que el Olimpo prevalezca Zeus debe vivir además de que los demás dioses defenderán a su rey aquí te vas a ir para atrás porque la diosa revela que Kratos es hijo de Zeus y que la historia se está repitiendo así como Zeus tasajeó a su padre ahora Kratos está destinado a matar al suyo ya estuvo bueno de los chingados dioses dice Kratos que decide que él no tiene padre y va a atacar al Olimpo directamente Athena explota y nuestro protagonista usa su poder de viajar al pasado a la gran guerra para llevarse a los titanes al presente e iniciar así la guerra contra el Olimpo La saga griega concluye en God of War 3 Kratos llega al Olimpo acompañado de todos los titanes que nos van a demostrar que valen papuna ñonga porque los primeros 10 minutos caen como 4 de ellos jaja titanes imbéciles además Poseidón libera un caballo hecho con agua y con tentáculos miren miren como ataca mirenlo el dios del mar ya se andaba chingando a Gaia pero Kratos la salva venciendo al caballo y con el trabajo en equipo logran golpear a Poseidón el fantasma de Esparta no se anda con chingaderas porque no lleva ni 20 minutos en el monte Olimpo y ya mata a Poseidón pero con lo que no contaba Kratos es con el verdadero poder de Zeus que tiene un rayo ultramamadísimo criminal mutilador reventándolo a él y a Gaia nuestro héroe cae al vacío y le pide ayuda a la titán porque si no hacen algo caerá al inframundo y mira como es de mala esta tipa porque a pesar de todo lo que los ayudó en el anterior juego y a pesar de que les está dando una segunda oportunidad para vengarse lo traiciona diciéndole que solo estaba usándolo y que en esta guerra entre dioses y titanes él solo es un títere más que miedo que miedo de señora que maquiavélica que enferma está nuestro héroe cae al inframundo donde las almas del río Styx le quitan sus poderes y habilidades ahí abajo nuestro héroe se va para atrás porque vuelve a encontrarse Athena en espíritu pero eso no es lo más cabrón no porque ella viene ahora a apoyarlo diciéndole que la muerte de Zeus y los demás dioses es necesaria para que el mundo vuelva a nacer en el caos porque el cambio de opinión y cambio de bando no lo sabemos también nos cuenta que la caja de Pandora aún existe caja que fue forjada cuando al final de la guerra contra los titanes nacieron los males del mundo males como el miedo la codicia o la rabia estos pecados fueron encerrados en la caja de Pandora y según Athena además de los males también escondió un poder secreto la esperanza poder con el que Kratos podrá matar a Zeus lo malo es que la cajita está rodeada de una flama maldita que si Kratos toca morirá al instante como puede nuestro héroe deshacerse del fueguito buscando a una niña llamada Pandora que precisamente nació de la llama y que es la llave para desintegrarla pero bueno Kratos vino al Olimpo a chingarse a los dioses y eso es lo que va a hacer se arma el caos se arma la destrucción nuestro héroe comienza a buscar a Pandora y por cierto en el camino se volvió a encontrar a Gaia que muy quitada de la pena vuelve a pedir ayuda jaja yo ya no caigo en tus pinches tonteras dice el pelón blanco y que se la tasajea a otro titán que se encontró fue a Kronos que aún traía el enorme templo de Pandora en su espalda mocos el Kratos le sacó las tripas luego se encontró a la diosa del delicioso Afrodita que te da la opción de quedarte un ratito con ella en su cama o rechazarla y seguir con tu misión no se hagan todos le dijeron que sí a la Afrodita yo le dije que sí ella estaba ahí jaja si cierto yo le dije que sí pero no le digan a mi esposa luego Kratos se enfrenta a un laberinto hecho por el padre del ahora difunto Icaro ese de las alas se acuerdan de él su padre se llama Dédalo y Zeus lo obligó a construir un laberinto para esconder a Pandora con la promesa de reunirlo con su hijo promesa que obviamente Zeus nunca cumplió porque Kratos puse lo chingo jaja que mundo en fin el fantasma de Esparta encuentra a Pandora y la lleva la flama pero para este momento Kratos ya se encariñó con ella y ahora no quiere sacrificarla porque no se los dije pero al tocar la llama la niña también va a morir jijote su madre en este momento aparece Zeus para evitar que la flama se extinga ahora si ya te llevo la ñonga dice el espartano porque se van a armar los guamazos finales guamazos guamazos pego que te pego humillo que te humillo la pelea se interrumpe cuando Pandora corre a la flama nuestro héroe trata de detenerla pero inevitablemente la deja ir después de su sacrificio Kratos abre la caja y se va para atrás porque dentro no hay absolutamente nada Zeus ríe que ríe Kratos cabrea que se cabrea Gaia revive que revive espera que mierda así como lo escuchaste Gaia está viva y ahora está lista para atacar al padre y al hijo al mismo tiempo para escapar ambos se meten al cuerpo de esta titán y encuentran su corazón continúan los guamazos la pelea es extremadamente violenta pero al final Kratos se las arregla para atravesar de un solo chingadazo al rey de los dioses y al corazón de Gaia que muere al instante el fantasma de Esparta se levanta frente al cadáver de su padre y le quita la espada listo para irse a descansar pero Zeus no está muerto no 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 como los chochos saca su espíritu de pelea y con él debilita a Kratos metiéndolo a una especie de trance donde revive la muerte de su familia así como de toda la gente que él mató escucha a los difuntos dioses a la Calliope a su esposa incluso hasta Deimos pero en medio de todo este caos Kratos también recuerda a Pandora y la moraleja más importante que ésta le dejó nuestro héroe recupera sus fuerzas y con sus espadas tasajea al espíritu de Zeus que asustado regresa a su cuerpo para recibir la furia de Kratos que a puro chingadaso limpio ahora sí lo mata el rey de los dioses el Olimpo completo ha caído la región ahora está en completo caos y Athena le pide a Kratos que le ceda el poder de la esperanza que había en la caja pero Kratos le dice que estaba vacía entonces Athena concluye que la primera vez que el espartano abrió la caja él absorbió el poder de la esperanza desde God of War 1 lo que le permitió vencer a Thanatos a Ares y a las hermanas del destino mientras que los males del mundo invadieron a los dioses Zeus fue infectado con el miedo y por eso atacó a su propio hijo cegado por el temor de que le quitaran el trono pues sí dice el Kratos tiene razón pero ya nada de eso importa así que toma el fierrote que se carga y entonces decepcionada Athena deja Kratos tumbado en el monte olimpo mientras nuestro héroe con sus últimos suspiros se muere recibiendo por fin al descanso eterno fin bueno ya se murió el protagonista yo creo que ya no van a ver más juegos de God of War sería imposible si hay más juegos señor oiga no me jodan pero si ya dijimos que ya se murió el protagonista Sony ya es mucha amaricia que quiera sacar más juegos de esto mejor saca otras cosas nuevas como como el Dino Crisis la saga continúa en el cómic Fallen God Kratos despierta y se da cuenta de que no puede morir porque dice los chismes que los dioses lo maldijeron Persephone en sus últimos minutos lo condenó diciéndole que su sufrimiento nunca acabaría por lo que Kratos está destinado a vagar por la tierra el pechudo pelón decide alejarse de Grecia y atraviesa el mar Mediterráneo sin rumbo fijo en el camino arroja las espadas del caos al mar para deshacerse de su pasado pero lo que no sabe es que estas armas también están malditas así que por más que intenta deshacerse de ellas siempre vuelven a él Kratos llega a una aldea en África donde la gente lo reconoce y le tiene miedo ya que la leyenda del fantasma de Esparta es conocida por todo el mundo a partir de acá varios personajes aparecen para recordarle que el destino ya está escrito y que algún día tendrá que cumplirlo personajes como este oráculo un babuino y hasta Atena en sueños el dios de la guerra quiere estar solo y se la pasa deambulando y escapando de estos tipos y de las espadas también que no paran de volver así anda hasta que se da cuenta de que está caminando en círculos porque de nuevo llega a la aldea donde la gente ya no corre de él ahora están corriendo de un cocodrilo mutado todos le piden ayuda al pelón blanco que en un principio no quiere ayudar pero el cocodrilo lo ataca directamente y sin tener otra opción y para defenderse huevos le arranca la quejada oh pero este no es el único problema con el que se va a enfrentar no 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 porque en este momento aparece un pinche hipopótamo gigante mutilador asesino diabólico de séptico mamadísimo mamalón una vez más el oráculo comienza a joder con que el destino ya está escrito y con que debe ser cumplido como joden como chingan como ladran dice el espertano que vuelve a decir que a él ya nadie lo manda pero aún así salta e intenta golpear al hipopótamo al que no le hace absolutamente nada Kratos por primera vez en su vida andaba así de todo terminó señores no tenemos escapatoria el hipopótamo noquea Kratos y este tiene una nueva visión donde Atena viene a visitarlo pero no viene sola viene acompañada de un dios egipcio Thoth que nuevamente viene a decirle que no importa cuánto escape y a dónde vaya el destino se va a cumplir en este momento nuevamente aparecen las espadas del caos y Kratos furioso maldice a estos dos dioses y más se emperra cuando el dios egipcio se manifiesta como todos los personajes que lo han molestado nuestro pechudo hombre toma sus armas y entonces ahora si sí decide luchar contra el hipopótamo cortándole una pata y luego la cabeza dejándose llevar como siempre por su furia espartana el dios egipcio le comenta que su destino en estas tierras se ha cumplido y que le desean una buena fortuna porque seguramente la va a necesitar en el futuro La historia continúa en God of War del 2018 han pasado muchos años ya desde que Kratos tasajeó a los dioses griegos y se fue a vivir a uno de los nueve reinos nórdicos en Midgard donde conoció a una mujer llamada Faye de la que se enamoró y con la que tuvo un hijo al que nombraron Atreus así vivieron tranquilos hasta que Faye falleció dejando al padre y al niño solos el pelón crema a su esposa y en este momento le pide a Atreus que lo lleve a cazar ¿por qué en este momento? pues porque la última voluntad de la Faye era que su familia esparciera sus cenizas en la montaña más alta de los nueve reinos nórdicos y Kratos sabe que este no será un viaje sencillo así que ha puesto al niño a prueba para ver si está preparado pero el nene no está listo es impulsivo enojón y se la pasa enfermo miren como se puso cuando derrotaron un troll dio de navajazos y se puso a toser XD Kratos decide que el niño necesita más preparación así que se lo lleva a su casa donde recoge las cenizas de su esposa y luego regaña al nene para que no anda de enojón pero la tranquilidad es interrumpida cuando un desconocido tatuado llega a la casa tocando y gritando nuestro héroe sale de su casa solo para advertirle que no venga a molestar pero este viejo rastudo viene con toda la intención de joder él quiere pelear quiere un reto ya siéntese pinche marihuana dice el pelón pero en eso mocos el tipo regresa al golpe y entonces Kratos sabe que este enemigo no es normal así que lucha con todas sus fuerzas y poderes destruyendo todo el lugar como si hubieran peleado el mismísimo Goku y el Vegeta en la pelea nos damos cuenta de que este viejo misterioso no puede sentir dolor y es terco porque por más que Kratos lo golpea no cae pum nuestro héroe le rompe el cuello y ahora sabiendo que los están persiguiendo si o si tienen que comenzar su viaje para buscar la montaña más alta en el camino Atreus demuestra que es impulsivo y descuidado así que su padre todo el tiempo lo va regañando y dándole consejos siempre llamándolo de la misma forma uno de los consejos más importantes que le da al niño es que debe cerrar su corazón ante el sufrimiento y desesperación de los demás pues el enemigo no sentirá lástima ni ningún remordimiento cuando les hagan daño nuestros héroes se encuentran con Jormungandr la serpiente del mundo que se hace muy amiguita de nuestros héroes según las historias esta culebrota peleó contra Thor pelea que terminó en un empate y desde entonces los dos se odian miren como se comió una estatua del dios del trueno del puro coraje miren también conocemos a dos enanos herreros Brock y Sindri que dicen ser los que crearon el hacha de Leviatán la nueva arma que Kratos trae en su espalda y que originalmente le pertenecía a Faye estos dos hermanos están peleados y por casi todo el juego andan insultando al otro que ese güey huele feo que ese güey ni trabaja bien que ese güey está chaparro jaja como me cayeron de bien estos dos si o no claro también tenemos a Freya una bruja que nuestros héroes conocieron cuando andaban cazando un jabalí místico Freya curó al animalito y al quedarse solos reconocen Kratos la naturaleza de un dios aconsejándole que debe decirle la verdad a Treus pues también es un dios y negar su naturaleza puede enfermarlo o algo de hecho tiene razón desde que nació el niño siempre estuvo enfermito y es que el pelón blanco nunca le dijo la verdad ni quien es ni su pasado cuéntale Kratos cuéntale que mataste dioses cuéntale que mataste a su abuelo y cuéntale lo del delicioso con Afrodita a mí no me dicen qué hacer dice nuestro héroe que sigue su camino hacia la montaña más alta de Midgard montaña que está bloqueada por una niebla negra Freya les aconseja ir al reino de Alfheim para conseguir una luz que les ayudará a eliminar esta cosa gracias a la ayuda de esta mujer nuestros héroes aprenden a moverse entre reinos usando este templo en la mitología nórdica los nueve reinos usan el mismo espacio y en el centro tenemos a este arbolote el reino entre reinos este que vemos aquí es solo una representación el verdadero árbol lo veremos más adelante lo estoy explicando muy muy simple el resumen ya se alargó machín ya me cansé de narrar tráiganme un cafecito o un agua nuestros héroes llegan al reino de los elfos Alfheim pero con lo que no contaban es que Freya está maldita el mismo dios Odín le puso una maldición en la que no puede estar en otro reino que no sea Midgard apenas lleva ahí cinco minutos y mocos se la lleva el chamuco padre e hijo encuentran la luz de Alfheim donde Kratos ve a su hijo llorando por su madre y donde estuvo horas alucinando al salir encontró decenas de cadáveres que a Treus se chingó él solito el niño se chingó a todos es bien cabrón ha de ser bueno para las matemáticas va a ser un gran ingeniero licenciado nuestros héroes vuelven a la montaña más alta en Midgard defendiendo a Sindri de un dragón que como agradecimiento le regala a Treus unas flechas de muérdago así como el poder de dispararlas con electricidad avanzo que avanzo subo que subo ahora sí nuestros héroes suben a lo más alto de la montaña y ahí arriba el niño se le rompe la correa de su aljada Kratos entonces la repara con una flechita de muérdago recuerden este dato porque es importante no se les vaya a olvidar está bien los problemas no acaban porque la punta de la montaña encuentran otra vez al tipo tatuado que ahora sabemos es un dios nórdico hijo de Odín que viene a preguntarle a un tipo en un árbol por el guerrero espartano ni un niño pues por alguna razón los dioses nórdicos lo están buscando Valdur no viene solo no 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 viene acompañado de los hijos de Thor Magni y Modi dos rubios bien tóxicos que no más ven que algo se mueve y lo matan los viejos diabólicos se van y nuestros héroes hablan con el tipo en el árbol que es el mejor personaje de esta saga nórdica Mimir antes era el consejero del mismísimo Odín pero al ver que era un dios bien sádico y manipulador comenzó a desobedecer sus órdenes por eso Odín lo condenó a permanecer fusionado a este árbol Mimir nos cuenta que la montaña más alta de los nueve reinos no está en Midgard sino en el reino de Jorunheim lugar donde vive la raza de los gigantes cuya especialidad son las profecías lo malo es que llegar a ese reino no es tarea fácil ya que los mismos gigantes desaparecieron y cortaron cualquier conexión con los demás reinos el viejo del árbol les pide a nuestros héroes que lo liberen cortándole la cabeza a cambio él los llevará a Jorunheim pum el espartano le corta la cabeza pero no se preocupen Mimir no muere porque es llevado con Freyja que después de unos calditos y unos hechizos lo revive aquí nos enteramos del pasado de Freyja ella también es una diosa y en algún momento sus seguidores y los seguidores de Odín estaban en guerra estos dos grupos eran los Aesir conformado por los dioses de Asgard ya saben Odín Thor etc dioses que son más agresivos y guerreros el segundo grupo eran los Vanir de Vanaheim conformado por Freyja su hermano Frey y otros más que dominaban la magia para terminar con este conflicto Mimir le sugirió a estos dos que se casaran y así surgió la paz con este matrimonio arreglado en el que Odín se aprovechó de Freyja solamente para aprender magia pero también la nombró reina de las valquirias un grupo de mujeres ultrapoderosas y mamadísimas que el rey Aesir preparó para evitar el fin de los tiempos oh sí Odín está obsesionado con evitar el fin del mundo nórdico el Ragnarok aparte de las valquirias también mandó a que Cindy Brock construyeran una poderosa arma el martillo Mjolnir que Thor usó para destruir a toda la raza de los gigantes en Jorunheim porque a Odín se le metió la idea de que esta raza iniciaría el fin del mundo Freyja nunca estuvo de acuerdo con este plan así que abandonó a Odín ganándose así la maldición de no poder ir a ningún otro reino que no sea Midgard así es la trágica historia de Freyja la historia del mundo nórdico palabra de Dios te alabamos señor volviendo al presente sucede algo raro Freyja ve las flechas de muérdago de Atreus y se asusta en chinga las toma y que las quema ¿por qué la diosa les tiene miedo a las flechas de muérdago? ¿no te parece eso curioso? vaya que si es curioso Kratos no quiere volver a confiar en esta mujer al enterarse de que es una diosa así que mejor se va con su chavito y se lleva al mimir con la serpiente del mundo que les dice que para llegar a Jorunheim necesitan una runa y un cincel que están en una zona congelada por cierto aquí la serpiente ve a Atreus y dice que se le hace muy conocido ¿de dónde lo conoce? ¿no te parece eso curioso? sí la verdad es que también es muy curioso pero bueno nuestros héroes exploran estas zonas gélidas y después de abrirse paso destruyendo chingos de cosas encuentran el cincel oh pero aquí se van a encontrar con sus primeros rivales a decir Magni y Modi que viene a detener a nuestros héroes por mandato del mismísimo Dean ya déjenos en paz viejos gordos dice Kratos aquí se van a armar los guamazos nórdicos Kratos lucha bastante bien siempre defendiéndose pero al ver que su chamaquito también es atacado saca al dios de la guerra que lleva dentro y huevos mata a Magni el Modi todo cagado de miedo se va volando eh decimos todos viva los pelones abajo los barbones lo malo es que Atreus se deja llevar por sus emociones y otra vez se enferma nuestros héroes se dirigen ahora al templo del dios de la guerra nórdico el dios Tyr que alguna vez lidera una rebelión en contra de Odín pero en algún momento desapareció el grupo no tiene tiempo de relajarse porque una vez más Modi aparece y comienza a tasajear a Kratos una vez más Atreus se recontra en perra y del coraje se desmaya Kratos se chinga la Esir y después de contraatacar se lleva a Atreus con Freya porque al niño ahora sí le dio la pálida y la Freya le dice que sí puede ayudarlo pero necesita que viaje al reino de los muertos Helheim donde tendrá que conseguir el corazón del guardián que vigila el paso de los muertos un troll ultramamadísimo lo malo es que estas tierras son extremadamente heladas por lo que el hacha de Levieta no servirá de nada no se diga más dice Kratos que dice tener las armas perfectas para esta ocasión en chinga se regresa a su casa pero en el camino observa a un fantasma del pasado Kratos siente la presencia de Atena nuestro héroe regresa a su casa y desentierra parte de su pasado porque del sótano saca nada más y nada menos que las espadas del caos Atena le dice que no importa que se vaya lejos que intente ser un maestro o un padre nunca podrá dejar de ser un monstruo entonces Kratos le contesta Nuestro héroe el fantasma nalgas macizas pechos parados de Sparta se lanza a Helheim y logra derrotar al troll sacándole el corazón pero lo que no sabe es que este lugar atormenta a los pobres muertos con su pasado y por un instante alcanza a ver a Zeus a lo lejos Mimir le aconseja que no se deje llevar porque estos son solo ilusiones del inframundo así el antiguo consejero de Odín se da cuenta de que este pelón es nada más y nada menos que el fantasma de Sparta el hombre que mató a los dioses griegos nuestro macho hombre regresa con Freya y cura al chamaquito y una vez que están más tranquilos ahora sí le cuenta la verdad ellos son dioses y tienen que tener mucho más cuidado porque por su naturaleza serán cazados y perseguidos por lo que tienen que entrenar el doble y cuidarse el triple Atreus en vez de preocuparse se emociona y comienza a tener una actitud bien alzada diciendo todo el tiempo que sus enemigos son pequeñitos a Mimir le dice que no opine nada pues él no es un dios y además a Sindri le dice que se calle pues está harto de escuchar problemitas de mortales pero lo más cabrón es que una vez más se encuentran con Moody que viene todo golpeado porque Thor se enojó con él y le metió tremenda chinga a Atreus ebrio de poder que lo apuñala pincha Atreus ya me cayó bien gordo dale unas malgadas Kratos ahorita que todavía es tiempo le educa a tu chavo pero las cosas se van a ir más a la ñonga porque por fin logran abrir el portal hacia Jodrunheim pero en este momento aparece el chingado Baldur que viene repartiendo guamazos Iren hasta el Mimir le tocó para acabarla de joder la actitud de Atreus no ayuda a nada porque cuando Kratos le dice que huya el niño se enoja con él y le dispara flechazos a su propio padre Kratos ya andaba así de no mames cabrón que pinche vergüenza me das en un movimiento desesperado Kratos rompe el portal y luego la pelea los lleva una vez más a Helheim donde por fin logran perder al dios Aesir ahora sí Kratos le mete una regañiza al chavito que andas de mamón y que andas descontrolado y que eso yo no lo voy a tolerar hasta este momento Atreus despierta y más porque este lugar comienza a recordarle sus errores como las palabras que dijo antes o como cuando mató a Modi en este lugar también vemos a Baldur recordando su pasado fíjate que te cuento que resulta que una profecía anunció que Baldur se iba a morir su madre Freya por el terror de perderlo lo condenó a la inmortalidad quitándole los sentidos por completo Baldur la odia porque por su culpa es incapaz de vivir ni de sentir así es escuchaste bien Freya es su madre dramático caso Kratos también es atormentado por su pasado y vuelve a revivir el momento en el que mató a su padre momento que Atreus también alcanza a ver pero no hay tiempo para llorar por el abuelo porque padre e hijo llegan a un antiguo estudio donde descubren algunos murales de Tyr que solo pueden ver aquellos con el don de la visión Mimir también tiene el mismo don miren su ojito brillante así descubren una nueva forma de llegar a Jorunheim con una llave que fabrican Brock y Sindri que se dejaron de tonteras y por fin vuelven a trabajar juntos que bonita es la hermandad luego encuentran un artefacto conocido como la piedra de la unidad que le permitía a Tyr viajar a voluntad usando esta cosa padre, hijo y cabeza descubren un portal que lleva directamente hacia Jorunheim lo único que les falta por encontrar para llegar a su destino es el segundo ojo de Mimir que Odín le arrancó y ocultó en una estatua de Thor lo malo es que esta misma estatua se la comió la serpiente del mundo y ahora nuestros héroes tendrán que entrar al estómago de esta cosa que trabajo el que tuvieron que hacer estos tres Freya hubiera pedido que esparcieran sus cenizas en Cancún o en Acapulco hubiera sido más sencillo y bonito si o no estoy de acuerdo con el desconocido las cosas nuevamente se van a complicar cuando la serpiente es atacada por el mismo Baldur que escupe a nuestros héroes mero en el lugar donde Freya anda buscando a su hijo para hacer las paces con él pero Baldur no está dispuesto a perdonar a su madre él ha venido a matarla no ni mergas dice Gratos a tu madre la respetas y ya estoy harto de que los hijos anden faltándole al respeto a sus jefecitos aquí se van a armar los guamazos entre este viejo espartano y este viejo nórdico Freya intenta detener la pelea mientras Baldur se lanza a golpear a Kratos no ni mergas dice Alatreus que se pone en frente recibiendo el golpe oh pero aquí te vas a ir patros porque se acuerdan de ese pedacito de muérdago que su Kratos para reparar la correita de su chavo pues esta cosa queda clavada en la mano de Baldur y aquí nos enteramos de que el muérdago rompe el hechizo de Freya el Aesir se emociona porque por fin puede sentir dolor la pelea continúa y ahora si en equipo padre e hijo le meten unos buenos flechazos y chingadasos al viejo loco este nuestros héroes vencen y al final le perdona la vida al viejo loco pero este cabrón es terco y sin importar que su maldición ya no exista sigue con la idea de matar a la madre sabiendo que nunca va a cambiar de parecer Kratos lo toma por el cuello y entonces lo mata rompiendo el ciclo de violencia en el que los hijos y los padres se matan entre ellos lo malo es que Freya se recontra cabrea y promete que algún día el espartano va a pagar por lo que acaba de hacer además de que es un monstruo ni siquiera su propio hijo sabe bien quien es en este momento Kratos se sincera con su chavo diciéndole que viene de Esparta e hizo un trato con un dios que le costó su alma mató a muchos que se lo merecían pero también mató a otros que no sobre todo mató a su padre Zeus Atreus cuestiona si de esto se trata ser un dios matarse entre padres e hijos no le contesta su padre nosotros somos los dioses que elegimos ser Freya toda desconsolada se va y nuestros héroes por fin llegan al reino de los gigantes donde Kratos se quita las vendas de los antebrazos revelando las marcas que le dejaron las espadas del caos nuestros héroes se adentran en Jorunheim donde se van a encontrar con una última sorpresa enormes murales donde están descritas todas las aventuras de Kratos y Atreus se acuerdan que les dije que los gigantes eran muy buenos prediciendo el futuro aquí está la prueba esto no es todo porque Kratos ve en una esquinita una última profecía Kratos morirá en los brazos de su hijo Atreus no es cierto diles que no es cierto nuestros héroes suben a lo más alto de la montaña en donde juntos esparcen los restos de Faye cumpliendo así su última voluntad y revelando el verdadero nombre de Atreus los gigantes lo conocían como Loki Loki entonces el Atreus de grande será Tom Hiddleston eso me prende no eso es otro eso me calienta la historia termina cuando Kratos le cuenta a su hijo que su nombre Atreus lo tomó de un espartano que alguna vez luchó junto a él luego se reúnen con Mimir que les advierte que en Midgard ha comenzado un largo invierno que simboliza el inicio del fin del mundo el Ragnarok luego viven diferentes aventuras como que ayudan a fantasmitas vencen más enemigos y también enfrentan a las Valkirias las cuales están corrompidas en su forma física por culpa de Odín nuestros héroes las liberan enfrentándose a la reina de todas ellas Sigrun una mujer ultramamadísima licenciada ultraluchona demoníaca domadora espectral que al ser liberada promete que las Valkirias estarán en su bando de aquí en adelante wow que linda mujer como quisiera ser el dueño de su corazón después de todas estas aventuras nuestros héroes ahora si se echan un coyotito y aquí Atreus tiene un sueño donde Thor el dios del trueno viene a visitarlos que pasará con nuestros héroes Thor se vengará por la muerte de sus hijos porque Odín lo anda buscando que tan importante es Loki en esta historia cuando llegará el Ragnarok Freya se va a vengar y sobre todo y lo más importante Kratos va a morir o no no te pierdas la continuación de esta historia en God of War Ragnarok nosotros crearemos nuestro propio destino y bueno gente hasta acá dejamos la historia en un video de God of War que se traduce como el Gordos War que a su vez también se traduce como el Gordo Bélico muchas gracias hasta los que llegaron a este punto por ver el video completito si llegaste hasta este minuto coméntame la parte de acá abajo yo llegué hasta este punto ahora ya sabes todo todo lo más importante de God of War ya puedes jugar God of War Ragnarok vamos a estar jugando en vivo y en directo los inicios de God of War Ragnarok en mi página de Facebook que te dejo acá y también en la descripción aquí está la página el horario ahí vamos a estar totalmente en vivo por supuesto que vamos a subir la campaña aquí en el canal Fede Lobo en YouTube porque somos muy fans de God of War uy 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 que fans ay ya termina el video ya se suena el árbol pues si pero ya duró una hora o sea que tiene de malo que dure otra media hora de más y ya aquí platicando yo les pido amigos muchas gracias por apoyar este tipo de videos y este canal nos vemos en el próximo video muchas gracias bye Chau